Algo que hemos tenido de problemas es que hay gente que se pone a construir, saca el material que le nombramos chaute, pero deja el agujero ahí en los notes y nunca lo rellena, se tardan años y ahorita aparecen albercas. Eso es un riesgo y que ahorita lo tenemos muy constante en muchos lugares y pues sí pedirles a estas personas pues que si van a hacer eso, que lo rellenen inmediatamente porque puede acercarse un niño. Si ven alguno de esos pues que nos hagan las recomendaciones, nos digan el lugar y nosotros hacer la recomendación por obras públicas que es el área correspondiente en este caso, no nos toca a nosotros en este caso ir a tapar pero sí darle el seguimiento. Les agradezco en el 118 sus órdenes.